Bueno, la verdad que esta fue una iniciativa que tuvimos a raíz de que nosotros ya hace un tiempo que venimos con Emilio Jatón trabajando en el tema de salud animal y lo veníamos planteando desde el punto de vista de las castraciones y las vacunaciones que veníamos realizando en distintos barrios y sabemos que hoy Limusa tiene una agenda muy profunda en relación a este tema y bueno, y surge a raíz de que creíamos que hay que complementar ese trabajo con las adopciones y también a raíz de muchas intervenciones que se han hecho de rescates de animales que han sido maltratados o que están hacinados y lo que nos plantean las organizaciones proteccionistas es trabajar ese punto porque nos parece muy importante que todos los animales que son rescatados puedan tener una familia, un hogar, un lugar a donde recuperarse y a donde recibir afecto así que nos sumamos a esta iniciativa y junto a muchas de las organizaciones hoy estamos llevando adelante esta feria que la verdad viene resultando muy bien porque la gente pasea, los mira, los puede conocer y en muchas ocasiones hemos tenido la posibilidad de que se han generado adopciones así que estamos muy contentos De esta forma estamos tratando de alguna manera de achicar la cantidad de animales que hay en la calle, es cierto, todas las asociaciones nos dedicamos a rescatar animales abandonados en la calle y la adopción es una de las formas de disminuir la población de animal mal llamada abandonado en realidad porque la mayoría de los animales que andan en la calle no son abandonados, son producto de la reproducción indiscriminada de animales sin castrar entonces esa es una de las maneras Nosotros vinimos hoy porque básicamente nuestra asociación digamos que practica mucho el tema de generar concientización nuestro trabajo de asistencia en los barrios es básicamente eso vamos con folletería y apoyamos la adopción responsable porque vemos en la calle y en los barrios situaciones terribles animales en situación de vulnerabilidad absoluta con sarna, con garrapatas, que son cuestiones básicas que hacen a la sanidad también humana se trabaja mucho con el tema de concientizaciones más acá en el puesto tenemos folletos trajimos nuestro contrato de adopción donde hacemos, digamos, hincapié en que el animal tiene que ser vacunado tiene que ser, digamos, desparasitado hay requisitos de adopción, hay un cuestionario, está el contrato nosotros llevamos a domicilio, no los retragamos en puesto y creo que de esa manera la adopción es responsable